Todo el carnaval está en la app de Canal Extremadura. Escucha los podcasts del Comba y el carnaval romano. Revive todas las actuaciones y lleva la fiesta siempre contigo. ¿Qué quieres recordar los mejores momentos de otros años? Entra en nuestro canal de YouTube y disfruta del archivo histórico más completo. Síguenos en redes sociales y no te pierdas nada. Recuerda que este febrero somos tu banda sonora. Canal Extremadura. Vive tu carnaval.